Lo que llevo puesto es anticipo de la colección Otoño-Invierno 2014 de ETAM. Muchas gracias a Mónica por el asesoramiento de esta semana. Y en Geritage se vienen promociones más que importantes durante este mes de marzo, mes internacional de la mujer que ya le contaremos en el próximo programa. Lo que sí le contamos ahora es la presencia de un maquillador internacional en próximos días. Durante los días 23, 24 y 25 de marzo, se llevará a cabo en Corrientes una Masterclass y dos workshops técnico-intensivo de maquillaje profesional a cargo del prestigioso maquillador internacional Juan Manuel Ponle Desma. En la oportunidad, los asistentes al curso, profesionales y público en general, podrán aprovechar todas las tendencias de la colección Otoño-Invierno 2014, además de las técnicas y tips de maquillaje. La Masterclass abarcará diferentes estilos de maquillaje para novias con las últimas tendencias. Uno de los workshops versará sobre la temática del Smokey Eyes, un estilo ideal que destaca los ojos y seduce con la mirada, y el segundo workshop es de automaquillaje, una secuencia teórico-práctica que será el deleite de los asistentes. A decir de Ponle Desma, el maquillaje junto a la moda es parte de un juego ideado para ser auténticas, en el que cada mujer a través de la fantasía crea sus propios personajes. El maquillaje es algo para disfrutar. Le contamos algo del disertante, Juan Manuel Ponle Desma, es licenciado en arte, profesor de artes visuales, director del Ponle Desma Makeup Estudio Buenos Aires, artista creador de la técnica del Face Art, make-up designer de artistas argentinos e internacionales, columnista de maquillaje y tendencias en programas de TV argentinos e internacionales, freelance make-up designer para Stee Lauder, Elizabeth Arden y Revlon. Reiteramos, 23, 24 y 25 de marzo se llevará a cabo en corrientes una masterclass y dos workshops técnicos intensivos de maquillaje profesional a cargo del prestigioso maquillador internacional Juan Manuel Ponle Desma. Los cupos son muy limitados y los interesados podrán recabar más información en las direcciones y números que figuran al pie de la pantalla.